¡Gracias! 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 ¡No hay esperanza para la noventa! ¡Encerrado vivo en un ataque! ¡Estas malditas! ¡No hay esperanza para la noventa! ¡No hay esperanza para la noventa! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy va a estar en la vida, hoy va a estar en la santa Una nueva tierra y mañana, que ha deseado vivir Vamos con detalle de mí, para perdonar el mundo ya no es La santa, la santa, el último día está llegando La santa, la santa, el último día está llegando Corributo a refusión, la letracidad a la santa Esta tierra está presionando, la papa no tan pronto explotará La santa, la santa, la santa, el último día está llegando La santa, la santa, el último día está llegando Una nueva tierra y mañana, nunca tendrá fe Estamos condenados a vernos el mundo del tren Ya eres de la santa, el último día está llegando La santa, la santa, la santa, la santa ¡No me das ya no da! ¡Lo tiempo de instalar y ganar! ¡Ya no da! ¡Ya no da! ¡Basta! 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 ¡Yo te invito! ¡Tu baila que te alma! ¡Eso lo llamo ya! ¡Con tu totales estás! ¡No canté! ¡Bastuelto! ¡Nos verdовых! ¡Bastuelto! 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 ¡Goldos verdовых! ¡Bastuelto! ¡Bastuelto! ¡Med trabalas! ¡Cuérlamas! ¡No me das! ¡Acen de freeze! ¡ January! ¡No canté! ¡Bastuelto! 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 ¡Y si te invito! ¡Mono! ¡Suscríbete al canal! No van a cantar más Y no nos llamó ya Córdate la lista Córdate Al cuento Al cuento Para el cielo más Al cuento Para el cielo más Para el cielo más Al cuento Al cuento Para el cielo más Al cuento Al cuento Al cuento